un polinomio de tres términos saludito guapiano esta grabación va por motivo de la materia de la asignatura didáctica especial de la matemática facilita Carmen Méndez así que esta es la unidad 3 consiste en ir a una escuela o colegio cercano a nuestra comunidad y desarrollar un tema acorde a nuestro grado de formación o sea nivel de formación y así mismo ir y desarrollar un tema por motivo de que estamos en época de vacaciones no podemos encontrar ninguna escuela ni colegio que esté dando asignatura, dando docencia así que lo que hemos hecho es elegir dos o tres jovencitos de nuestra comunidad que tienen, ahí están ellos son todos recientemente han acabado el octavo grado así que van para primero, de todo modo están dentro del rango de lo que es secundaria así que podemos desarrollar este tema con toda amplitud y certero para desarrollar esta clase tenemos los siguientes materiales o recursos tenemos la tradicional pizarra dividida en dos partes hecha de un por si podemos notar clasificación de polinomios por sus términos tenemos tiza y tenemos los estudiantes un aula que hemos construido provisionalmente un aula que hemos construido provisionalmente una expresión hebraica aquí tenemos más o menos más o menos a por x a la n hemos puesto aquí más o menos porque un término puede estar recibido unido a otro término mediante un signo puede ser negativo puede ser positivo a está cumpliendo la función a está cumpliendo la función de coeficiente entonces lo hemos numerado aquí escrito su nombre luego está la literal que se llama literal letra o variable hemos escrito variable a su vez esta variable está elevada a algo a veces no tienen nada es porque está elevada a un uno y cuando se eleva al número uno no es necesario escribirse lo en este caso hemos puesto la n para indicar que ese numerito que aparezca ahí ya sea cualquier número es un exponente como se llama? exponente bien entonces cuando aparece un solo término una expresión así los polinomios se llaman monomios cuando tienen un solo término como se llama? monomios cuando tienen dos vamos a escribirlo por acá vamos a escribirlo con números ahora 3x a la 3 menos 2x a la 2 cuando tienen dos términos se llaman binomios como se llama? binomios cuando tienen dos términos se llama binomios si tiene 3 vamos a hacerlo aquí debajo 1 x a la 2 más 3x a la 3 menos 2x así a la 1 cuando tiene el 1 ya dijimos que no se marca cuando son tres términos se llama un polinomio trinomios se llama en verdad? se llama un trinomio un polinomio de tres términos recibe el nombre de trinomios si tienen cuatro podríamos buscarle uno como es tetranomio o pero para no complicarnos la vida cuando pasan de tres términos sencillamente les decimos un polinomio de cuatro términos estamos claro? cada vez que encontramos un signo ese es un término cada vez que llegamos a otro signo esa expresión que está adentro una expresión algebraica se llama otro término y así vamos dividiéndolo como si fuera verdad? como nos están enseñando a escribir verdad? por sílabas dividir sílabas bueno sílabas bisílabas trisílabas se acuerdan? entonces hacemos esa misma división solo que aquí vamos a dividir cuando encontremos un signo verdad? aquí tenemos un término ya que sí aquí tenemos otro podemos escribir este numerito y tenemos tres términos por lo tanto es un polinomio de tres términos que también le podemos llamar un trinomio verdad? cuando tienen un solo se llaman monomio cuando tienen dos cuando tienen tres y cuando tienen cuatro trinomio de cuatro términos verdad? sí muy bien ahora vamos a ver para que ustedes lo clasifiquen vamos a hacer una serie de ejercicios allá en la pizarra en aquel apartado que también se encuentra la fecha y todo y ellos ustedes van a pasar a clasificarlos recordamos que estos son estudiantes que salieron recientemente de octavo grado y se dirigen hacia primero así que esta clase fuera es de suma importancia interesante los participantes o alumnos en este caso van a pasar y a clasificarlos según la cantidad de términos que contengan este es el polinomio 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 se puede llamar polinomio cual es todo? esa cuantos términos? cuales son? cual? se separan los términos para poder hacer estos polinomios tenemos que hacer los siguientes silencios 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 donde comienza un término y donde termina otro indica que adonde hay un signo empieza un vínculo porque hay un signo y adonde quiera que hay un signo empieza un vínculo nuevo un término bien para esta clase contamos también con lo que es el diseño curricular verdad? solo que este fue impreso está ahí vamos a pasar ¿no? diseño curricular de secundaria primer ciclo que es el que está en vigencia o sea puesto en circulación actualizado y también con nuestra planificación cortamos un saludo para todos los guapianos